Sobre el tema, había estado usted comunicando hoy sobre no concuerdan los datos, tanto como de la gobernación como lo que emite el Código Cantonal, decirle que hay laboratorios biomoleculares que están realizando pruebas particulares y eso ha generado que esas pruebas se suban directamente a la página principal de lo que es el Código Nacional, debido a que ellos tienen una disposición que mientras algún laboratorio realice una prueba y el lugar de residencia esté dentro de la provincia de la SOI, sea emitido directamente a Cuenca, por eso tenemos algunos casos positivos que se han dado aquí en el Cantón Girón. O sea, ¿es verdad que existen los cuatro casos como se manifiesta en el informe del Ministerio de Salud Pública? Bueno, los casos que manifiesta el Ministerio de Salud Pública no especifica, sino dicen que existen cuatro casos aquí, pero ellos no le pueden eliminar a un caso ya recuperado. O sea, seguirá existiendo el caso marcando ahí en el sistema lo que dé como positivo. Es decir, recuperado no es que se borra, sino que se mantiene ese historial. Exacto, se sigue manteniendo. Sabemos de varias personas que se han hecho las pruebas en laboratorios particulares, han dado positivo. Ellos están guardando el debido aislamiento y llegarán aquí al Cantón Girón a cumplir su cuarentena en los siguientes días.